Tacos rojos, mirá, ahí los tenés. Estos tacos rojos son el símbolo de lo que se viene y de lo que vamos a charlar ahora porque nuevamente se presenta tacos rojos a beneficio. Chicas, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Claudia? Ustedes son las de los tacos rojos. Somos las de los tacos rojos. Ya las conocen así. Ya está. Está muy bien. Bueno, cuéntenme, a beneficio en este caso, de Red Solidaria, dónde, cuándo, y ahora hablamos un poquito más de la obra. Sí, tacos rojos reponemos este viernes en Teatro del Fuerte a las 9 horas y es a beneficio de Bancos de Alimento y Red Solidaria. Dos grandes instituciones que tiene Tandil. Y la entrada es un alimento no perecedero, así que esta vez esperamos a mucha gente. Se va a llenar obviamente el teatro, ¿verdad? Es un teatro grande, pero tenemos confianza que la gente nos sigue y quiere ayudar también a estas dos instituciones. Alimentos no perecederos, a ver, tan simple y tan importante como eso porque las dos instituciones lo necesitan mucho. El Banco de Alimentos, hemos hablado un montón de veces del gran trabajo que hacen y por supuesto de lo que es Red Solidaria, bueno, con todo lo que abarca, ¿no es cierto? Perfecto. Tacos rojos, a ver, ¿qué es? Ya lo hemos charlado, pero sin spoilear nada, podemos contar un poco de qué se trata. Sí, podemos contar que es una obra que tiene humor, que tiene intriga, que hay un asesinato, en lo cual hay siete mujeres que son sospechosas y cada una tiene su motivo, en lo cual en esta historia se ven intriga, pero también se ven las miserias de cada una de ellas, que bueno, son las miserias humanas, ¿no? Bueno, aparece esto de la resolución en el último momento. Ah, pa. Alicia Moreno, Analia Fiorito, Cecilia Cabot, Cecilia Tibiletti, Maru Silva, Paula Kolb y Kete Basualdo, con la dirección de la inefable Cristina Cardone. Impresionante. No vino Cristina, pero igualmente las chicas se trajeron una pastafrola casera espectacular, que por supuesto acá estamos degustando. ¿Quién la hizo? Alicia. Impresionante Alicia con la pastafrola. Espectacular, creo que Johnny puede estar más que contento. Bueno, a ver, insisto sin contar el final, pero este asesinato... ¿Qué haces vos, Alicia? ¿De quién haces? Uy, mi personaje es una persona muy amargada, muy oscura. Bueno, sí. Pero diferente, o sea, bueno, bien de actriz, entonces. Sí, es un desafío, o sea, que te da la oportunidad de jugar. Yo creo que estos siete personajes dan esa posibilidad de largarse, hacer algo totalmente distinto a lo que uno hace habitualmente. Claro, sí. Por eso es lo lindo. Jugar a jugar. ¿Y vos? Estamos totalmente diferentes de lo que somos ni parecidas. Yo soy Marilyn. Marilyn. Soy la tía de las chicas de la casa, hermana del personaje varón de la obra. ¿Te puede decir quién muere? No. No, no te digo más nada. Ya te dije personaje varón, si vos lees las actrices, damos ahí una pista. Hasta ahí, hasta ahí, que quede ahí. Pero disfrutamos muchísimo el hacer esta obra. Está visto que la gente nos sigue recomendando. Sí, claro. Hemos dejado gente afuera, lamentablemente, que no pudo entrar, todas las funciones. Así que esperamos ahora que el Teatro El Fuerte es tan grande, esperamos llenarlo de gente amiga, de gente que quiera colaborar y de gente que quiera volverla a ver. Tal cual. Recordemos entonces, alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos y para Red Solidaria. Recordamos, el día y la hora. 17, viernes 17. Este viernes. Bien, 21 horas. Perfecto. Bueno, solamente hay que llevar el alimento y uno entra, no hay que sacar entradas. No hay que sacar entradas. ¿Algún alimento en particular? Porque a veces, o mientras que sea, no perecederos cualquiera. No perecederos y nos pidieron por ahí arroz. Arroz. Principalmente arroz. Y todo lo que tengan en la casa o deseen comprar un paquetito más cuando van a hacer... Sí, a ver, no se lleven un paquetito de arroz. Se ven, se dan contundentes. Van a ver una obra de teatro. Sí, sean más o menos coherentes. Y además, el objetivo de poder colaborar en esta situación que es tan difícil en este momento. Así que bueno, es pasar una linda noche y poder colaborar. 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 Este viernes, en el Teatro del Fuerte, no se lo pierdan entonces, a total beneficio del Banco de Alimentos y de Red Solidaria. Chicas, muchas gracias y mucha merda. Bien. Gracias por prestarnos este espacio. Y los zapatos también. Gracias, Ceci, por los zapatos. Nos trae suerte. Cada vez que venimos se ponen sus tacos rojos. Exactamente, es como si supiera. Es como si supiera. Pausa, la última en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.